Me dicen que tú dices por ahí que ni azúcar ni sal yo fui en tu vida que el sabor de mi boca se te olvida con tan solo pensar en cualquier cosa me cuentan que tú cuentas por ahí que no cuentan las horas que vivimos se te olvida el placer que compartimos en noches según tú maravillosas según tú la decido yo en tu mente ni mucho menos fui para tu cuerpo que fui en ti lo banal común y corriente que en tu historia de amor se punto muerto yo puedo hablar de lágrimas surgidas al calor de unos celos sin motivos puedo hablar de una risa contenida cual falso carnaval de tus sentidos atrévete a decir que no que no fui de tu espirificar ladrón y quien darte placer y dolor atrévete a decir que no que yo nunca fui top en tu vida remedios de heridas que el tiempo te dio atrévete a decir que no que en tu extenso listado de amantes de hoy o de antes no he sido el mejor atrévete a decir que no atrévete a decir que no atrévete a decir que no si lo haces podré darme cuenta cuánto gané el día en que te he perdido tú sabes que he sabido por ahí que vas del brazo de otro muy sonriente contándole mentiras a la gente cosas que ni siquiera tú has creído tú piensas que yo pienso mal de ti y solo me da pena lo que has hecho dejar por ese amor insatisfecho lo único que realmente has querido atrévete a decir que no que no fui de tu espíritu y carne ladrón y quien darme placer y dolor atrévete a decir que no que yo nunca fui topa en tu vida remedios de heridas que el tiempo te dio atrévete a decir que no que en tu extenso listado de amantes de hoy o de antes no he sido el mejor atrévete a decir que no atrévete a decir que no atrévete a decir que no si lo haces podré darme cuenta cuánto gané el día en que te perdí yo atrévete a decir que no 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 atrévete a decir que no